La gente tiene que salir a ir al supermercado, cobrar, pagar los créditos, tiene que de alguna manera o sacar o ponerse al día. Y esto yo creo que, como uno escucha a nivel gobierno, o sea, el país tiene que seguir andando con los cuidados, la construcción se reactivó, las zafras están reactivadas, pero está, o sea, se tiene hoy los Omnibu van con menos gente, la distancia que hay que mantener en el tema del trabajo, y los comerciantes nuestros, nuestros socios, los otros que quieren, los que están en el rubro de alimentación, o sea, que venden supermercados y almacenes, bueno, están trabajando a un régimen razonable a la posibilidad económica de hoy. Ahora, el tema de la gastronomía, por ejemplo, por un tema económico, que yo creo que no hay mucho dinero, y por un tema de precaución o prevención, yo qué sé, todo el mundo está más cuidadoso en lo que consume, de dónde lo consume, no salir, bueno, indudablemente que sentarse en un restaurante es inviable porque una mesa es pequeña con otra gente, pero sin duda que yo pienso que, digo, a nivel país se está sondeando, nosotros tenemos contacto con las cámaras a nivel de Uruguay, que, bueno, están viendo cómo está un departamento u otro, y yo creo que todos esos análisis sirven para ir viendo, y bueno, a medida que vaya habiendo más conciencia, que la gente salga, o razone un poco más al salir y cuidarse, esto va a ir, de alguna manera, tomando el ritmo no el normal, porque al no haber clases, siempre el movimiento es mucho menor. Y estamos haciendo una encuesta, en verdad, largamos estos días una encuesta a nuestros socios para ver la actividad, cómo veían, cómo está la situación de la empresa, en qué cosas podemos dar una mano, también, bueno, si mandaban personal a seguro de paro por muchos días, si piensan volver, si piensan volver con todo el personal, porque también pasa eso, ¿no? Indudablemente que yo creo que cuando esto se reactive, sea la semana que viene, o sea, dentro de un mes, esto va a llevar, o sea, hubo un parate muy grande, y todo ha incidido en el bolsillo de toda esta situación. En los empresarios, porque no tienen ingresos, más allá de que de repente hayan tenido que mandar personal a seguro de paro, pero los alquileres hay que pagar, o sea, el empresario también tiene su familia que de la empresa saca el dinero para mantenerla, ¿no?